Esta noche por la carretera Voy recorriendo mi vida entera En recuerdos de ayer Pienso en tus besos y sé que eres bella No es tu mirada como mi estrella Pues solo me ha hecho perder Y aun cuando sigo tan extraviado hoy Solo te extraño y te quiero a mi lado hoy Las noches me duelen como heridas Cuando al acostarme recuerdo decías Bienvenido a mi regazo Duerme hasta que brille el sol Reservado un espacio Aquí cerca de mi corazón La radio canta Es tu predilecta Que creo que he escuchado más de la cuenta Pues solo quiero llorar Las noches son frías Y hoy tú no me abrazas Era tu cuerpo mi mejor frazada Que frío Me hace el calor Y aun cuando sigo tan extraviado hoy Solo te extraño y te quiero a mi lado hoy Porque tus palabras no me hablan Ni siquiera te juro quisiera Solo que dijeran Bienvenido a mi regazo Duerme hasta que brille el sol Te he reservado un espacio Aquí cerca de mi corazón Como un ciego sin tu mano Como un sordo sin tu voz Como un sordo sin tu voz Subo escaleras sin impeldaños Mira un cielo sin su sol 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 No es todo No es todo No es todo No es todo Solo que creas